Es un todo o nada, a partir de ahora tienen que ganar los tres mapas, ellos lo saben y van a tener que jugar muy bien porque es que Payne está muy bien puesto en el mapa y la única forma que tienen de ganarles es jugar como han estado jugando hasta ahora, que por algo han llegado a la final y eliminando a equipos tan importantes. Vamos a poner la cámara en Fire, a ver qué os parece, a ver si consiguen… Vamos a ver a Andreu, te parece que es el jugador… Sí, vamos a ver si consiguen levantar este partido, lo tienen muy complicado. Es que está realmente complicado, vemos que ahora mismo está Andreu tirando dos pegadoras, las M-Tex avanzando poco a poco, no se quieren complicar, a ver si el equipo de Fire está muy defensivo, como tiene que estar. Piensa se hace la primera baja, avanzando por el medio, Andreu tiene ahí uno delante, no sé si lo va a matar… Ha disparado demasiado pronto quizá. Sí, ahí le tiene, le tiene… Uy, no le dan las balas. No le dan las balas ahora mismo. Y entra muy bien por el medio el equipo de Payne, fíjate que bien avanza el equipo de Payne, tiene a Derf por la izquierda que avanza por el medio. Tiene al jugador del medio… Uf, pues está Jota ahora mismo, lo único que queda junto con Diesel ahí. Y como digo, el equipo de Fire está muy retrasado. Muy atrás, están encerrados. Pero es que el equipo de Payne ha llegado muy fuerte. No sé, me está pareciendo… Le sigue pareciendo que están muy nerviosos, el equipo de Payne ha cogido una bandera, no sé si la ha llegado a llevar. Sí, sí, le ha sacado la bandera además por donde estaban cubriendo. Y Diesel se va a meter en su base. Uf, un agazo. Diesel tiene que aguantar ahí, no se tiene que mover, tiene que ser inteligente y saber que la bandera va a aparecer. Ahí va uno, ahí va, bueno… Qué buena Diesel ahí, muy bien devolviendo la bandera, joder, como debe ser. Y le ha dado vida ahora mismo a Fire, porque una bandera cuando ha pasado un minuto y veinte segundos podría haberles destrozado moralmente, si encima saben que están perdiendo 0-2. Está muy bien esa de Diesel, J-38 primera baja, pero tiene un jugador en medio… Vale, me acabo de dar un detalle que es la comunicación. No están hablando prácticamente. No están hablando prácticamente, si te fijas, opio, acaba de ver un jugador que estaba en el medio, no ha dicho nada y ¿qué ha pasado? Que ese jugador ha matado a los dos que había en el medio y les han cogido la bandera. Totalmente, totalmente. Los nerds también, seguramente. Y veo un problema enorme de comunicación, J-K que está un poco despistado, se le van a llevar la bandera, dispara allá, dispara allá que se te escapa, tío. Ahí lo tiene. Llega, le tienes aquí, bien. Y a ver si llega, porque… Llega, llega, llega. Están salvando el mapa de Milagro. Han pasado dos minutos, son dos banderas que parecían claras y que las han salvado. Y bueno, si siguen así, lo van a tener muy complicado, porque tienen que anotar alguna bandera también, aparte de salvar las propias. Bueno, J-K ahora… Que bien se lleva la bandera del equipo de Fire, muy bien, por el medio, rapidísimamente, se la lleva a Opio. Puede remediar lo que ha hecho antes Opio, se la está llevando muy bien, pero Diesel, de Atragota, cae bien por detrecha. No, 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 no. Te vienen por ahí, no sé si le van a llegar a dar. Opio va a poner la primera captura, muy bien, el equipo de Fire. Ahí la tienes muy bien. Ahí está la captura. La primera captura, muy bien, estuvo ahí. Y el equipo de Payne, que cae ahora mismo… Han caído todos. Muy bien, ves, poco a poco lo ha conseguido hacer, salvando el mapa por los pelos, con esa captura, muy bien. Ahora sí que está comiendo la puñetera final. Tienen que jugarla concentrados y retrasados. Es que si tienen que campear, tienen que campear, pero tienen que encentrarse y dejar de jugar a lo loco, que es lo que le estaba pasando a Factura. Si te fijas, sabemos que Jota va con una arma larga. Ahora no son cuatro cortas y les veo más centrados a la hora de jugar, desde luego. También he empezado a hablar, aunque ahora se han vuelto a callar, pero parece que es eso, ¿no? Que está bien mucho de tensión lo que tienen los jugadores. Probablemente. Que tienes a Pay delante, no es cualquier equipo, desde luego. Pero igualmente, no sé, de hecho, como es Payne, yo le echaría más huevos y… ¡Qué buena ahí está de Jota! Esa doble baja. Tres dan para Payne, el que se va hacia la calle ahora. Y no ha dicho nada, no ha comentado nada. No hablan dónde están los jugadores, no hablan dónde les han matado, dónde les disparan. Y yo creo que eso es un fallo. Joder, Setero la acaba de liar pardísima. Se ha hecho una paja ahí, han ido a por él, han matado a dos y madre mía. Es que ese fallo de comunicación es lo que me parece enorme otra vez. Setero, por fin han matado a Setero. Le llevaba media hora. Ya la bandera, Jota la ha visto. Avisa, Jota, hombre, por dónde se la lleva y te la liaron. Rack se la lió, se la va a llevar por arriba. No, ha cambiado de dirección. Opio, Opio, se va para el medio. Ahí le tiene. No lo ha visto. ¿Qué narices se ha hecho? No, ha sido rarísimo lo que acabamos de ver y Setero trabaja más. Como digo, yo creo que estoy viendo un fallo de comunicación, además de nerviosismo, que bueno, igual es Estados Unidos, igual por esos nervios están comunicando poco, pero tampoco se están gritando y están perdiendo 0-2, ¿no? Dentro del caos, si vas a hacerlo mal, mejor hablar poco que no molestar al equipo, ¿no? Realmente. No, sí, me parece perfectamente, pero yo incluso creo que si gritaran se centrarían un poquito más. Boliche, muy bien con una doble baja. 10 en Nova y hasta adelante, amigo mío. Oh, ese era liado y eso va a ser probablemente la bandera. Si no lo remedia nadie, parece que no hay nadie de fire. Andreu. Ahí está, le van a empatar. Puede llegar, puede llegar, puede llegar, puede llegar. Ojos a Semtex, ojos a Semtex. No te pongas la pipa, por Dios. No, ¿por qué haces eso? Vaya roja. Yo creo que se ha confiado muchísimo si hubiera postular mal, habría matado y habría impedido esa captura, pero bueno. De todos modos, vamos a ir a la segunda ronda de este... Tomar la bandera en Pudlec, 1-1 y pinta mejor la cosa. Al menos ahora que antes para Fire, la verdad, han conseguido colocar una bandera después de hacer ese 4-down que de otra forma no parecía posible, pero bueno, si consiguen encadenar otra como ese y siguen defendiendo bien porque han defendido bien realmente, podrían cascar otra bandera y ponerse con 2-1 y ganar este mapa. Sí, pero eso que han hecho al principio de encerrarse atrás, igual ahora en el otro lado no lo tienen tan fácil. No pueden salir tan rápido de ahí. No, la verdad es que estar encerrado en el tomar la bandera es... Vamos a darle otra oportunidad. Ya que han llegado a la final, yo creo que es lo menos que se merecen. Ya tenemos... Ha empezado muy bien el equipo de Pain, acaba de caer todo, solo que la Rack se ha quedado retrasado pero avanzar, ¿ves? Ahí está Rack ahí abajo pero el equipo de Fire lo que tiene es que avanzar. Ha caído ya, deberían poder sacar esta bandera. Es que han tardado muchísimo en avanzar, se han quedado atrás esperando, no sé, a ver si aparecen de nuevo en su cara. Ahí está, tengo la cámara de J ahora mismo que avanza por la izquierda metiéndose por su respawn, tienes a uno delante y Rack le dio muy bien Qué mala suerte. Sí, eso es muy mala suerte, además da muchísima rabia cuando lo estás disparando tú antes y te mete el tiro milagroso en la cabeza. es algo que debería saber la gente en este juego, exactamente, eso no pasaba en Black Ops con todas las armas pero en este juego concretamente todas las armas a unos rangos como este por ejemplo matan de una bala al cuerpo, una bala al pecho y una a la cabeza y el problema es que si te ha quedado si te cascan esa en la cabeza tú no puedes hacer absolutamente nada. No tienes forma de arreglarlo. J está muy bien cubriendo la bandera pero tiene que darse prisa porque la bandera se ha quedado en el medio y pueden llevársela perfectamente si se ponen las pilas. Vamos, J que se lleva la bandera por la parte de la izquierda, le sale su jugador, que mirar en la espalda, que no haya ninguno. Muy bien, 10 el ahí, disparando muy bien la espalda. Andrejo está cubriendo muy bien el medio también. J que se la pueda liar y la primera captura la tienes ahí, J la tienes. Primera que es el equipo de Fire, 2 a 1 se pone. Muy bien, centrándose poco a poco estamos viendo al equipo que ha llegado a la final. Una pena que hayan tardado tres mapas en enseñarnos su cara más fuerte. Esto sí que está siendo una final. Por fin el equipo de Fire, 4 down, acaba de caer 4 del equipo de Payne. Tienen que coger la bandera rapidísimamente, no se pueden dormir. Vamos, Opio, se lleva la bandera por la izquierda. Va a salir en la calle, Andrejo estaba muy bien intentando atuerdir a alguien pero no ha atuerdiado a nadie, están saliendo ahora. Están sancionando ahora y tienen que hacer la cobertura perfecta ahora mismo. Opio de la su furgoneta. Ahí están, en la calle, Andrejo llega, Andrejo llega. Y le tiene ahí, qué bien, no le has matado. Tienes que arriesgarte, tienes que arriesgarte, Pola, Pola, 2 a 0 para el equipo de Fire. Muy bien, se ponen 3 a 1. Y faltan 3 minutos. Tres minutos, está muy bien el equipo de Fire ahora, sí señor. Jugando como tiene que jugar, matando el que tiene que matar, cogiendo banderas hasta que tiene que cogerla sin que hubiera. Uf, poco a poco, yo la verdad es que un equipo de Fire que ha llegado a la final dando la sorpresa, está ganando a grandes equipos. Sara que está perdiendo porque pierde a 0 a 2 en los mapas y gana 2 a 0. Si yo fuera ellos tendría 3 tíos atrás metidos y atacaría normalmente con uno porque lo que tienen que asegurarse es ganar este mapa. Sí, sí, realmente necesitan este mapa como agua de mayo, es que si no se van fuera, se quedan fuera de la final y están en una muy buena posición, 2 a 0 con 2, 20 realmente para defenderlas. Yo dejaría a un jugador nada más atacando y tendría 3 tíos al final y con dos cojones. Que te llame lo que te quieran llamar pero estás en la final. Claro que sí. Y tienes que ganar y no me adelantaría. Otra vez se han puesto 4 cortas y están avanzando demasiado para adelante. Lo veo un error, sinceramente. Pero bueno, veremos cómo es la jugada. Quedan 2 minutos, esperemos que no la líen. Le está entrando por la parte de la izquierda y Jota no está diciendo nada de que tiene uno ahí. Como digo, se falló de comunicación pero bueno, al menos están jugando de forma decente. No se están quedando detrás del todo pero teniendo en cuenta que llevan armas cortas, situarse en el medio del mapa tampoco es mala idea. Realmente. Mala idea no es. A la 10 se lleva la 1 por la parte de la izquierda. Es que incluso uno… Ahí está. Muy situados. El equipo de Pain, yo creo que estas dos banderas se han cogido además porque están un poco desubicados y ves lo que yo te decía. Es mejor que se queden un poco atrás. Una doble baja muy bien y están aguantando bien el tiempo. Doble baja para el equipo de Pain. Uno y medio. Andreu, ahí solo quedas tú, Andreu. No puedes morir, no puedes morir. Ahí está. Vamos. Sí, señor Andreu, que desde luego se nota que ha llegado al equipo. Heredia no estaba muy fino en el primer mapa y Andreu, bueno, está dejando claro por qué ha encerrado. Muy bien, y es el ahí en medio. Si te fijas, tampoco están atacando demasiado. No, no, están aguantando en la mitad del mapa, justamente, lo que comentaba. Atrás, no están campeando demasiado y están aguantando perfectamente esta ventaja que ha faltado un minuto. Un minuto. El bote es muy complicado y ahí, muy bien. ¡Oh, qué buena esa doble! ¡Ja, ya está! Lo acaba de hacer obvio con esa doble baja perfecta y salvo Milau. Han caído tres ahora mismo, que no se confíen, que no se confíen nada. Cuatro, cuatro, han caído cuatro. Tienen que evitar esa captura de la bandera. La van a intentar hacer por el medio, muy probablemente. Está ciego en el medio. Tienen que retrasar esa bandera como sea, o que vayan atrás. No hay ni un solo jugador. Sí, sí, están tirando adelante, quieren salvar esa bandera y la va a salvar de hecho. Ha caído la bandera, eso les dará tiempo suficiente, yo creo que para... Segundos, la van a poner, van a poner la captura Está aturdido, está aturdido. Veinte segundos, no llegan. El equipo de Fire tiene que aguantar bien atrás, están jota. Uy, que me ahogo. Quince segundos y va, ya creo que va. Ya está hecho. Es posible esta captura para el equipo de Payne. Muy bien el equipo de Payne. Sí, señor, han jugado como tiene que ver. Se van a llevar un mapa ante Payne Gaming, que eso no lo puede decir cualquiera. Demuestran por qué han llegado a esta final y Fire se va a llevar este segundo, tercer mapa, perdón. 2 a 1 en el cómputo global. Bravo, ahora sí ha aparecido Fire. Me ha gustado mucho cómo ha jugado Diesel, yo creo que es el que desde luego ha llevado al equipo a la victoria, matando con bajas muy oportunas, matando bastante también. Me ha gustado, me ha gustado. Destaco la actuación de Diesel sobre todo en este mapa y ahora vamos a irnos a un busca destruir en el mapa de Carbon, puede ser. Sí, nos vamos a Carbon. Pues, precisamente Carbon, estábamos discutiendo el tema de armas largas, armas cortas. ¿Qué te parece Carbon? Yo creo que es el mapa de largas por excelencia.